Mi visita en este momento, en este mes aquí a Santa Cruz, es justamente uno de los componentes principales que tiene el Centro de Investigación a nivel global, la TAM, y es la parte de conexión comunitaria. El liderazgo lo asumimos dos instituciones, pero trabajamos colaborativamente con la Universidad Franz Tamayo aquí en Bolivia y la Universidad Rafael Landívar de Guatemala para construir capacidad y hacer investigación en conjunto y que sea de calidad y rigurosa para el manejo de estas enfermedades a nivel de Latinoamérica. Inicialmente estamos trabajando en este tipo de condiciones y esperamos tener un impacto con los trabajos que vayamos a realizar en conjunto con la comunidad bajo esta perspectiva del centro. Es importante aclarar que esta iniciativa que nos une a tres países a nivel de latinoamericano en conjunto con la Universidad del Reino Unido tiene una ventaja muy grande y es que todos estamos en un mismo continente, hablamos un mismo idioma, tenemos similitudes en nuestras culturas de nuestras comunidades y esperamos que muchas personas, diferentes actores, no solamente en la academia, no solamente en la comunidad, sino también los entes gubernamentales, las organizaciones de salud en cada uno de nuestros países, se unan a proyectos de investigación que pretenden lograr en conjunto el impacto, mejorar y controlar lo que son las enfermedades crónicas no transmisibles y salud mental que nos están matando últimamente a nivel mundial.